Ok, continuaré desde donde me quedé, que fue donde le tomamos la foto a esta cosa y apareció otro lugar donde tenemos que ir a tomar una foto para que se abra la puerta Ok, aquí hay otra cámara para grabar, algunas medicinas y entre otras cosas Libreta, mamá, acá no sé qué es, pero bueno, así Esto está cerrado Más adelante llegaremos ahí, obviamente Bueno Así que me dijeron que le echara más ganas a cómo hablo Pero es que yo siempre he hablado de huevas O sea, si platicaran conmigo como que dirían Oye, vete a dormir, ¿no? Así pasa, así pasa Bueno, pues ya entramos a esta puerta Queda la otra Ah, sí, aquí, este huequito Continuemos por aquí Aquí hay una puerta Aquí no encontraré nada interesante Cositas, cositas Cositas Ábrete Qué bueno que revisen todo No sé, abre, pues mi imaginación hay allá algo ¿y este lado? no no me quieren aquí sí no pasa agua sagrada ¡cum! ¡ay! ¡cum! 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 a ver a ver ¡ah mira! miren, ahi hay algo por acá creo que también aquí, para tomar una foto ¿Qué? ¿No? Ok ¿Qué? ¿Qué?